La verdad es que nunca creí que llegaría al día, pero aquí está. Llega el primer Corvette de la historia con el motor central trasero. Quédate con nosotros aquí en Payamotor y te contamos todo al respecto de este nuevo Bolívar. ¡Vamos con ello! Pues sí, como lo veis, el primer Corvette con el motor central trasero en su historia, llamado C8, aterrizará con nosotros en el año 2020. Y la verdad es que no puedo esperar a poder probar este caramelito. Este cambio viene dado por, evidentemente, la gran importancia y, por supuesto, el monopolio, podríamos decir, de los deportivos de alta gama europeos, sobre todo, concretamente, de Porsche, Ferrari o Lamborghini, entre otros. La sutileza de estos deportivos en curva, la sutileza en su conducción, la profesionalidad y, por supuesto, la altísima ingeniería que estos modelos han demostrado tener durante tantos años, han hecho por fin que el constructor americano cambie su punto de vista y diga bueno, vamos a dejar de hacer el motor en la parte delantera, no nos está dando buenos resultados. Nuestro diseño es chulo, el motor suena que te cagas, muchísima potencia, pero muy difícil de controlar, peligroso, así que esta vez vamos a apostar por una distribución central en la parte trasera del vehículo y vamos a hacer algo completamente revolucionario para nuestra marca. Pues eso es exactamente lo que nos espera con el nuevo Corvette C8. No me extraña nada que Corvette haya querido apostar por este approach, sobre todo teniendo en cuenta la sutileza, el punto de gravedad y, en definitiva, la performance que dan los deportivos de alta gama europeos. Por supuesto, el diseño de este nuevo Corvette C8 es apasionante, una auténtica belleza. Seguramente recuerda a muchos a un Ferrari. De hecho, podríamos catalogarlo como el nuevo Ferrari americano. Además, usando ese rojo característico del que estamos tan acostumbrados a ver en el constructor italiano. Pues ahora nos lo da con estas finas líneas que podemos ver a lo largo de su carrecería, completamente angulosas, cosmopolitas, deportivas, futuristas, que le da un aspecto absolutamente agresivo, envidiable, pero sobre todo deportivo. La verdad que ya da mucho la atención, pero sobre todo, Dios mío, imaginaos ese pedazo de bólido con por fin un motor central trasero muy parecido al de los deportivos europeos, que bajo mi punto de vista son los mejores del mundo. Pero bueno, esto no es ninguna sorpresa, ¿no? Corvette siempre ha destacado, entre otras cosas, por sus aspectos, por su carrocería, por sus diseños. Y es que tenemos coches realmente icónicos, sobre todo si nos vamos al terreno clásico, donde podemos ver Corvettes que son una auténtica belleza de cabo a rabo. Así que al final lo que podemos decir es que este nuevo Corvette C8 realmente tiene un aspecto que está... ¡Para comérselo! ¡Fuego, fuego, fuego! Pero bueno, evidentemente vamos al lío. ¿Qué es realmente? ¿Cuáles son las ventajas que nos va a aportar este nuevo Corvette C8 con respecto a esta nueva distribución con un motor central trasero? Bueno, pues es muy sencillo. Las ventajas son innumerables, pero vamos a destacar las más importantes. La primera, gracias a este approach con el motor vamos a encontrar una mejor distribución de pesos en el modelo, lo que también nos va a permitir tener una mucha mejor performance en línea recta. Dos, también vamos a gozar de más responsividad y control al volante. Gracias a un mejor posicionamiento del conductor en la parte delantera, el conductor va a estar mucho más al tanto de las cosas que le suceden al vehículo. De hecho, va a estar posicionado prácticamente encima de las ruedas delanteras. Tres, se convertirá en el Corvette más rápido de la historia. Será capaz de acelerar de 0 a 100 en menos de 3 segundos si va equipado, por supuesto, con el Pack Performance C51. Un auténtico lujo. Cuatro, vamos a gozar de una visión comparable a un coche de carreras. Gracias a un posicionamiento más bajo del conductor, vamos a tener una visión mucho más profesional de lo que nos viene delante. Por supuesto, una configuración, un approach muy parecido al que emplean Porsche, Lamborghini o Ferrari en sus modelos. Por supuesto, todo ello unido a un interior absolutamente impresionante, moderno y lujoso, que seguro que nos va a encantar. Cinco, la utilidad que nos proporciona esta marca de toda la vida ahora se va a ver incrementada. Gracias a nada menos que dos maleteros. Uno en la parte delantera y uno en la parte trasera. Nadie va a echar de menos el espacio. Y esto es algo que se agradece muchísimo en un deportivo biplaza de estas características. Los palos de golf, las maletas, los niños, cualquier cosa va a poder caber en su interior. Así que es un paso adelante que te cagas y es algo diferenciador que a lo mejor no van a tener todos los deportivos europeos. Muy bien ahí, Corvette pensando en todo. En definitiva, con el nuevo Corvette C8 podemos esperar un cambio revolucionario en el constructor americano. Ofreciéndonos un auténtico bolido de los suyos, de los de toda la vida, pero con características y sutilezas europeas. Un approach fantástico que llevamos pidiendo a gritos muchísimos entusiastas del motor. Ya que el Corvette es uno de esos coches míticos e icónicos de toda la vida. Pero ahora se nos ofrece con un motor central trasero que nos va a quitar el habla seguramente en cada curva. Y sobre todo con la estabilidad y la seguridad que nos va a aportar, se va a parecer tanto a uno de los deportivos europeos que tanto nos gustan que no puedo parar de pensar en probarlo. Y es que ese tiempo ya llegará. Y cuando eso suceda, chicos, estaréis vosotros con nosotros también para poder enseñaros un poquito la prueba a fondo y disfrutar del nuevo Corvette C8. Pero por ahora nos quedamos con su impresionante look y sobre todo soñamos con su increíble performance que seguro que nos lo va a dar en el futuro. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Ha sido, digamos, como un mini estreno de una sección de noticias, ¿no? Hablar un poquito de temas del motor. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle al like. Ahí lo tienes, ahí debajo. Y además, si eres nuevo, suscríbete. Una vez te suscribes, te saldrá una campanita. Si le das, las notificaciones te van a llegar al móvil y a los demás medios por donde estés básicamente conectado a tu cuenta de YouTube. Y de esta manera te enterarás de cada vídeo nuevo que subamos sobre el motor. Recordarte que subimos un montón de vídeos súper guapos de coches y todo tipo de parodias y un montón de cosas divertidas que tienen que ver siempre con el mundo del motor. Esto ha sido otro vídeo de Payamotor. Esperemos que tengas un gran día. Y recuerda, conduce seguro, pero disfruta conduciendo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.